Última hora, mirar que hemos tratado el tema de la dana, hemos hablado de todo, todo lo que realmente le preocupa a la población, ya no solamente a la población de los municipios afectados, sino a todos los españoles, pero quizás este sea el vídeo más importante de todos. Vamos, la policía habla. Cuidado, la policía no se calla y aquí se va a liar muy gorda. Lo vamos a ver. Cosa grave, empezamos. ¿Qué tal? Muy buenos días. Como he dicho en la entrada de este vídeo, hemos hablado de muchísimas cosas sobre la gran catástrofe en Valencia por la dana, pero estoy completamente seguro, por lo menos a mí me lo parece y yo creo que a todos os va a parecer igual, este es uno de los vídeos más importantes que vamos a subir. La policía habla y la policía sentencia. Cuidado porque lo que dicen los políticos no tiene nada que ver con lo que dice la policía. Lo vamos a ver a cara descubierta. La policía pone a cada uno en su sitio. Esto es duro, es muy duro, sobre todo para las personas que han perdido algún familiar, algún amigo en Valencia. Ellos son muy claros y lo vamos a escuchar. Antes, dejadme que os dé un consejo. Si no estáis suscritos a este canal, lo podéis hacer. Es totalmente gratuito. Recuerda, pestañita de suscribirte, te suscribes seguidamente, le das un buen like para posicionar este vídeo, para reconocer mi trabajo. Y por último, le das a la pestañita donde hay una campanita. Ahí activas todas las notificaciones. Una vez que hayas realizado todo esto, la plataforma de YouTube te va a avisar de cada vídeo que subamos, de cada directo que hagamos. Y ahora sí, me voy a poner los cascos y vamos... Bueno, me voy a poner los cascos, si puedo ponerme los cascos porque salía adorcable. Vamos a ver si ahora podemos... Los cables, los cables, la tecnología, que nos va a volver locos. Me pongo los cascos y vamos a ver, lo vuelvo a repetir, a mí me parece el vídeo más importante, o uno de ellos, pero esto tiene muchísima... Esto va a tener muchísima repercusión. Habla alto y claro la policía. Vamos a verlo. También la Policía Nacional está frustrada, dice que pudieron hacer más durante los primeros días tras esa catástrofe. Es cierto que los saqueos empezaron después, que yo creo que es una de las cosas que está haciendo muy bien ahora Policía Nacional y Guardia Civil, controlar las zonas para evitar esos saqueos, Arantxa. Sí, Ana, y de eso vamos a hablar con Ivón Domínguez, portavoz de Jupol, que ha venido a echar una mano porque aquí no hay nadie que no conozca que haya sido afectado por la dana. Y vos me comentabas que has estado dando una vuelta por la zona y has hablado con algunos vecinos que se acostaban ahora de las vigilancias que están haciendo para evitar, pues eso, que entren en sus casas. Sí, así es. La gente tiene mucho miedo, tiene prácticamente pánico porque los primeros días ha reinado el caos. No había Policía Nacional ni Guardia Civil suficiente. Las calles todavía no se puede acceder a ellas, es muy difícil patrullar. Y los vecinos se están autoorganizando para intentar que no les roben lo poco o nada que les ha quedado. ¿Qué tal? Buenos días. Soy Ana, ¿cómo estás? Hola, buenos días, Ana, por decir algo. Sí, fíjate, es que a mí me cuesta entender qué mente más perversa ante una tragedia de este tipo puede entrar en un establecimiento y robar un televisor. A mí, ¿eh? A mí. A mí. Como creo que como a la mayor parte de la gente quiero decir. A mí, a los policías no nos sorprende. ¿Pero este escenario era previsible? Desgraciadamente, sí. A los policías nacionales de Guardia Civil no nos sorprende. En una situación así se ve la mejor cara de la sociedad, la hemos visto con los voluntarios ayudando. Gente dándolo todo, gente que se jugó la vida por salvar la de los demás. Y desgraciadamente vemos la otra cara de la sociedad, que no podemos calificar más que como ratas, desgraciadamente. Que los policías estamos acostumbrados a tratar con ella. Y por eso, desde el minuto uno, Jupol estaba pidiendo más efectivos de Policía Nacional y de Guardia Civil, que son necesarios en el terreno y que han tardado demasiado en venir. ¿Cuándo llegasteis vosotros? ¿Cuándo hubo ese despliegue? Han tardado demasiado en venir. Cuidado con esto. Realmente el despliegue de Policía Nacional se empezó a notar a partir del viernes. Y nosotros llevamos pidiéndolo desde el miércoles a primera hora, que ya sabíamos desgraciadamente la magnitud de la tragedia. Yo hablé el martes con un compañero que hoy he pasado por su casa y me emociono porque era una situación terrible. Mi compañero pasó la noche encima de un puente y él me dijo que era un afortunado porque mucha gente se había ido. Nosotros sabíamos la magnitud de esto y desgraciadamente no mandaron medios cuando los estábamos pidiendo. Y además nos dijeron que mentíamos cuando decíamos que no había los medios suficientes, que los compañeros de Valencia querían colaborar y ayudar y es que ni les dejaban a ellos. No le dejaban. Yo me imagino que eso será también la comunidad autónoma. Volvemos otra vez a este tema de competencias que incluso me siento hasta mal hablando de esto, pero imagino que es la comunidad autónoma. Fuerte, que no le dejaban. Me da exactamente igual, pero hemos escuchado a bomberos, hemos escuchado a psicólogos, hemos escuchado a policías, hemos escuchado a guardias civiles y todos tienen esa sensación de frustración de que es que yo quería ir, pero no me dejaron. Sí, y además ahora hay muchísimos compañeros que quieren venir de forma voluntaria, no se les está permitiendo, lo estamos denunciando. Y no le dejan. Y está desgracente la situación. Los compañeros de subsuelo que tienen material específico, formación específica, no están enviando a los compañeros de subsuelo que tienen bombas de achique. Porque estamos viviendo una auténtica desorganización. Nosotros lo tenemos claro. No vamos a entrar en las competencias. Pero Policía Nacional y Guardia Civil, que cada palo aguante su vela. Dependen directamente del ministro del Interior. Y eso es así de claro. Y vamos a pedir las oportunas responsabilidades. Los ciudadanos, desgraciadamente, tampoco entienden de competencias, pero sí que entienden de incompetentes. Y lo que estamos viviendo es de absolutamente incompetentes. O sea que vosotros podríais, a la hora de poder hacer labores de limpieza, más allá de esas patrullas que estáis organizando todas las noches para evitar saqueos, que por cierto, han acabado los saqueos, también hay que decirlo. De momento que ha llegado la Policía. En que se despliega la Policía y Guardia Civil, se acabó con los saqueos. Y se acabó con el saldo de detenidos. Vosotros podéis achicar el agua, ¿no? Tenéis bombas para achicar el agua. No sé si tenéis maquinaria también para quitar el barro. Sí, se ha desplazado, de hecho, material de UIP, que lo están utilizando, y estamos pidiendo que ahora sea el subsuelo, que, insisto, están preparados, tienen energía específica y la formación para hacerlo, y de momento no se les está permitiendo. Los policías nacionales estamos aquí para ayudar, trabajamos por y para la sociedad. Simplemente queremos ayudar y queremos que se nos permita. Igual que mis compañeros de Guardia Civil, a los cuales les traslado mi pesa, me he pasado por el cuartel de aquí, la tragedia que vivieron. Y, en fin, nosotros, insisto, Policía Nacional y Guardia Civil, estamos por y para la sociedad. Y lo único que queremos es ayudar y que nos dejen ayudar. Pues, Ivón Domínguez, muchísimas gracias por estar hoy aquí con nosotros. Qué vergüenza, qué vergüenza, señores, si la policía, si ya no es el primer día, no, después de ocho días, quieren ir voluntariamente y no les deja el Ministerio del Interior. El ministro Malasca no le deja, yo, de verdad, yo no quiero entrar en política, pero es que esto es un auténtico escándalo. Esta mañana he escuchado yo a Malasca diciendo que están todos los efectivos que hacen falta. Que si hace falta más, bueno, pues se mandará, pero así como... Esto es una vergüenza, de verdad. Y después, cuando van personas por su cuenta, se les critica. De verdad, yo no sé a dónde vamos a llegar en este país. Quiero que me dejéis aquí abajo en la caja de comentarios qué os parece todo esto. Y nosotros, como siempre, quieran al oro o no quieran, nosotros vamos a seguir informando. Buenos días. Adiós. Te invito a ver algunos de nuestros contenidos. Muchísimas gracias.